derivada de raíz de x no sé el problema que tiene esto que a todo el mundo le cuesta entenderlo yo creo que lo que cuesta entender es que no sabemos o no recordamos que esto se puede expresar así entonces hacer la derivada de una raíz es equivalente hacer la derivada de una potencia aquí es como si hubiera un 1 y aquí es como si hubiera un 2 ¿cómo se hace esta derivada? pues igual que todas el 1 medio se pasa adelante por x elevado a y se resta 1 en el exponente ¿y esto cuánto da? 1 medio menos 1 ¿cuánto es? ahí empiezan todos los problemas ¿cuánto es 1 medio menos 1? hay una serie de circuitos neuronales que no están totalmente formados ¿cuánto? menos 1 medio y esto usando las propiedades de las potencias es hay que recordar que x elevado a menos n es 1 partido x elevado a n es decir esto es 1 partido 2 por x elevado a 1 medio y usando las propiedades de las potencias esto es 1 partido 2 raíz de x esta derivada hay que aprendérsela de memoria la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x y las demás para las demás hay que usar las propiedades de las potencias por ejemplo derivada de raíz quinta de x elevado a 3 fácil fácil esto es la derivada de x elevado a 3 quintos 3 quintos por x elevado a 3 quintos menos 1 3 quintos menos 1 es menos 2 quintos como acabamos de hacer esto sería 3 quintos por x elevado a 2 quintos y de aquí 3 partido 5 raíz quinta de x elevado a 2 todo lo demás esto sería raíz de x elevado a x elevado a 7 raíz cúbica esto sería x elevado a 7 tercios 7 tercios pasa multiplicando y si a 7 tercios le quito 1 me queda cuánto cuánto es 7 tercios menos 1 el problema es está no en las derivadas está en no haber aprendido correctamente operaciones básicas como operar con fracciones 4 tercios y esto sería 7 tercios por raíz cúbica de x elevado a 4 aquí todavía se podría hacer algo más pero bueno vamos a ver vamos a ver